Bueno, lo primero de todo agradecer al equipazo de Artes Sistemas el evento que ha montado. Me lo estoy pasando como un niño. Es la primera vez que doy una charla en un evento de blockchain y... Bueno, me considero un speaker técnico, ¿vale? Lo cual quiere decir que en el 90-95% de los casos lo que yo hago es desarrollar y hacer código en directo, ¿vale? Que creo que es una cosa que normalmente en los últimos eventos que he seguido no se suele hacer nunca. No se suelen demostrar casos de uso o de desarrollo de esta tecnología. Entonces, bueno, gracias a las charlas de los anteriores compañeros he metido guillotina a la PPT, ¿vale? He quitado 12 slides que tenía porque ya han explicado muchas cosas ya que no tiene sentido que vuelva a explicar porque Julio y los compañeros de Artes Sistemas la han explicado muy bien. Y, bueno, he dejado unas cuantas slides meramente introductorias. Y, a ver, bueno, acabamos de comer. Entiendo que estáis todos aquí con la digestión. Me gustaría que levantarais la mano todos los perfiles técnicos que estáis por aquí. Gente que os dedicáis al desarrollo. Guay, un montón. Estupendo. La gente que sea más de negocio o marketing o que no esté tan involucrada con el mundo de desarrollo, lo que quiero es que os quedéis, ¿vale? Con la vista de pájaro de cómo trabajamos. Cuando la gente os habla de sus aplicaciones descentralizadas, de smart contracts. Realmente, cómo se hace. Qué es lo que hay por debajo, ¿vale? Y eso es a lo que hemos venido. Vamos a escribir un smart contract muy sencillo. Hacen el código fuente. Lo vamos a testear. Y vamos a desplegarlo primero en una red de prueba. Y luego lo vamos a testear en la red de Ethereum de verdad. La de verdad, pero la de test, ¿vale? Porque no tengo tanto dinero en Ethereum como para lanzar las transacciones allí. La cuenta no la tengo, ¿vale? La vamos a crear conjuntamente ahora en un proceso. Vamos a crear una cuenta. Vamos a ir a una página web donde nos van a dar dinero. Porque la red de prueba de Ethereum, aunque no es dinero de verdad, sigue habiendo gente que mina las transacciones. Y, pues, conseguir el dinero tiene que tener alguna especie de dificultad. Entonces, bueno, la primera vez que nos hablan de Ethereum, nosotros... Bueno, perdón. La agenda, que os la he desarrollado ya, ¿vale? Rápidamente. Vamos a hacer una vista de pájaro de la plataforma de Ethereum. Vamos a hablar de qué son los smart contracts. Vamos a ver el lenguaje de desarrollo de Solidity. Os voy a enseñar un IDE online con el cual todos podemos empezar a desarrollar. De smart contracts en Ethereum, que es una maravilla. Como bien contó antes, Julio, una de las características de blockchain es que es inmutable. Con lo cual, cuando queremos llevar a producción en smart contract, lo primero que tenemos que haber conseguido es testearlo de arriba a abajo. ¿Vale? En el momento que subamos un smart contract en Ethereum, si tiene un bug o si tiene un problema o una vulnerabilidad, estamos fastidiados. ¿Vale? No vamos a poder hacer nada más que desplegar otro. Con lo cual, es muy importante la parte de testear nuestros smart contracts para asegurarnos que una vez estén en producción, no nos van a barrer el dinero, no nos van a conseguir destruir el smart contract y una serie de buenas prácticas. Luego vamos a hablar de la configuración de entornos. Cómo podemos hacer de una manera muy painless, sin dolor, desplegar en desarrollo, desplegar en un entorno de verdad, como puede ser Ethereum, en la red principal. Y vamos a ver unas herramientas que citaron antes nuestros compañeros de AT Sistemas, que son GANACHE, que es un servidor de blockchain para desarrollo, y TRAFFEL, que es una mezcla entre trufa y soufflé. A mí me suena a postre, pero es el framework que se utiliza, el más utilizado hoy en día para desarrollo con Ethereum. ¿De acuerdo? Y bueno, si nos queda tiempo, que espero que sí, me gustaría enseñaros, después de hacer un smart contract un poco sencillito de primeras, enseñaros uno un poco más avanzado que he traído, que representa una aerolínea. Cómo un cliente puede, a través de Ether, comprar billetes y recibir loyalty points o puntos de lealtad, como hace Iberia, y pedir a la aerolínea, a través del smart contract, oye, yo tengo 20 puntos de lealtad, quiero que me des dinero, y redimirlos para mis próximos viajes. En ese smart contract, si nos da tiempo, veremos features o características mucho más avanzadas del lenguaje. Vale, entonces, ¿qué os llega a la mente cuando oís hablar de Ethereum? Pues, un poco todo esto, ¿no? Blockchain, Ether, peers, bootnotes, mining, nethash, bloques, transacciones, tiene una curva de aprendizaje muy complicada, pero luego realmente a la hora de empezar a desarrollar, no os desaniméis, no es difícil, ¿vale? Podemos empezar a desarrollar smart contracts, casi cualquiera de nosotros, echándole un poco de tiempo y ganas. Teoría muy rápida, ¿vale? ¿Qué es Ethereum? Ethereum es una implementación de la tecnología blockchain, es una plataforma personal descentralizada que permite la creación de smart contracts, que es aquí donde reside la mayoría de su valor, y implementa un montón de protocolos, que a nivel de desarrollo, esto es una obra de arte, ¿vale? Porque soporta peer-to-peer, ¿vale? Para la conexión entre los distintos nodos, HTTP, JSON-RPC, para los mensajes que mandamos en forma de transacciones, y también su WebSockets para suscribirnos a eventos en tiempo real. El white paper de Ethereum lo propone una mente privilegiada para algunos considerados un genio, que se llama Vitalik Buterin, y esto lo hace con 19 años, antes de llegar a la veintena de edad, ¿vale? Con lo cual es uno de los jóvenes que creo que está ya en la lista Forbes más exitosos con la edad que tiene. Y como nota, ¿vale? Está escrita en el lenguaje de Google en Golang, porque pretende ser performance-friendly. Muy rápidamente, porque esto lo ha cubierto antes Julio de manera excelente, ¿cuáles son las características principales de Ethereum? Es atómico, lo cual garantiza la integridad de los datos, es decir, si yo tengo un smart contract y tú lanzas una transacción contra mi aplicación, si tú no me provees el precio de las transacciones, el gas que tienes que aplicar, la transacción se cancela y toda la modificación que haya hecho en el almacenamiento del smart contract se revierte, hace un rollback. Con lo cual no se pueden quedar datos en estado inestable, por este mecanismo de seguridad. Decimos que es un singleton de transacciones global. ¿Qué quiere decir esto? Que también lo explico muy bien Julio. Que todos tenemos una copia de los bloques y una sola versión de esa copia como nodos que somos. De tal manera que cuando yo ahora haga el smart contract que os voy a enseñar y lo publiquemos en blockchain, miles y miles de nodos van a estar copiándose esa versión de mi programa y sincronizándola contra su nodo. ¿Vale? Accesible, inspeccionable. Quiere decir que vamos a poder hacerlo ahora en un rato. Podemos entrar en una página como Etherscan si la estamos publicando en la red pública, buscan un smart contract y empezar a interactuar con él. Ver cuándo se ha publicado, qué transacciones tiene, qué balance tiene, si tiene dinero. Todo es público en la red de Ethereum. Inmutable lo que os he comentado. No se puede poner en duda para nadie que haya puesto un smart contract en producción que cuando yo te digo que ese smart contract está haciendo una cosa concreta, en cinco días no puede hacer otra cosa distinta porque no se puede cambiar. Lo puedes destruir, puedes hacer otro, pero la dirección del contrato nunca va a ser la misma porque una vez está en Ethereum, eso va a misa. Trustless quiere decir que no hay ninguna entidad intermedia de confianza en el mundo Ethereum. Todos nosotros si cogemos nuestro portátil vamos al McDonald's o al Starbucks y abrimos un nodo de Ethereum. Somos un participante más dentro de la red, con lo cual no hay nadie que pueda hacer tampering o fraude o manipular los datos puesto que somos el conjunto de personas o de entidades que abren nodos de Ethereum los que formamos la red. Y como dijo antes Julio, nadie puede parar eso. ¿Y verificable? Porque en cualquier momento podemos verificar en qué estado se encontraba un smart contract o qué transacción recibió, etcétera, etcétera. Esto muy rápidamente, hay diferentes redes de Ethereum. Cada red de Ethereum, como acabo de comentar, es una máquina ejecutando un programita que lo que va a hacer es empezar a bajarse los bloques y hablarse con otros peers. Tenemos redes públicas y redes privadas. Y una cosa que os quiero explicar es que el bytecode, es decir, el código a bajo nivel que se produce cuando nosotros hacemos un smart contract es ejecutado por una máquina virtual que se llama el Ethereum Virtual Machine que es considerada Turing Complete. Turing Complete quiere decir que la máquina de Turing, que fue inventada hace unos cuantos años, tenía una serie de capacidades de computación y un sistema Turing Complete es capaz de hacer, por lo menos, tener esas capacidades de computación. Así rápidamente, ¿cómo lucen los bloques de Ethereum en Blockchain? Pues como lo veis aquí, todas las transacciones tienen un hash asociado, que es inequívoco y que es único en la red y cuando hay unas cuantas transacciones están todas dentro de un bloque. Todos los bloques se referencian por esto, hace que Ethereum sea casi inhaqueable, por no decir que es inhaqueable. Quiere decir que tendríamos que cambiar en los miles y miles de nodos que tienen esta información de bloques, en la cual cada bloque referencia a la huella digital del bloque anterior y así sucesivamente, en todos los nodos del planeta, lo cual es un esfuerzo que yo creo que nadie podría conseguir, por lo cual es algo que parece inalcanzable. Y como vamos a lanzar transacciones contra un smart contract, quiero que veáis un poquito qué compone una transacción, qué información se manda cuando la enviamos. Yo, como poseedor de una cuenta de Ethereum, tengo un identificador que se llama NONS, que es como una especie de contador. Quiere decir que este NONS va a representar el número de veces que yo he interactuado o he lanzado una transacción contra la red de Ethereum en cuestión. Con lo cual, cuando empecemos, pues será cero y según vayamos enviando, irá incrementando. Las transacciones en Ethereum tienen un precio, ¿vale? Que se le recompensa a los minadores cuando van minando los bloques. Cada vez que yo mando una transacción, establezco cuál es el límite de gas que quiero pagar y le puedo poner un precio. Si yo pongo un precio más alto, los minadores se interesarán más por mi transacción porque cuando mina, la persona que mina el bloque y resuelve el problema matemático de ese bloque, aparte de llevarse tres Ethereum, se lleva todo el coste del gas de las transacciones que ha gastado la gente. ¿Vale? Con lo cual, podemos manejar lo que queremos gastar incrementando o decrementando el precio del gas. Tú, sería, digamos, la cuenta a la que va dirigida la transacción, puede ser una cuenta de una persona, de un usuario, a la que le estamos transfiriendo moneda o valor, o puede ser un contrato directamente al que le estamos invocando a una funcionalidad. Value es la cantidad de Ether que va a ser enviada, ¿vale? Nosotros podemos mandar una transacción, lo vamos a ver luego. Vamos a poner en el smart contract una condición y es que si no paga alguien tres Ether no va a poder cambiar el mensaje de nuestro smart contract, ¿vale? Pues el value es lo que nosotros marcamos para indicar que queremos mandar dinero en nuestra transacción. Y luego data, pues puede ser cualquier tipo de dato o el código bytecode en el caso de que estemos desplegando un smart contract. Entonces, ¿es Ethereum algo más que una criptomoneda? Pues sí, efectivamente. Y ahora mismo vamos a empezar la parte friki que os comentaba. Vamos a ver. ¿Vale? Quiero que os quede... ¿Se ha dejado de ver? ¿Por qué? A ver, voy a volver a lanzarlo. Sí, pero eso no es. Espera. Ahora, ¿no? Una de las cosas que más nos puede acercar a la gente que queramos probar Ethereum es esta página que veis aquí que se llama Remix, ¿vale? Es un IDE de desarrollo online con Ethereum que tiene una serie de características y es que nos permite conectarnos contra red de blockchain con nuestro proveedor del navegador o nos puede crear una red de prueba dentro de dentro de la propia página, ¿vale? Entonces, aquí lo vais a ver. Si yo le di a Roon, tengo tres ecosistemas con los que puedo trabajar. Puedo trabajar con el Injected Web 3, ¿vale? Injected Web 3 quiere decir programas como este de aquí que es Metamask. Mucho tardas, amigo. Esperad, porque yo creo que se ha quedado la red. Vale. Bueno, podemos utilizar herramientas como esta extensión de Chrome que se va a encargar de gestionar nuestra cartera que ahora mismo se ha quedado muerta y que si alguna aplicación quiere que nosotros interactuemos con Ethereum mandando una transacción nos levanta una ventanita y dice, oye, esta aplicación quiere que pagues o que mandes una transacción. ¿Estás dispuesto? ¿Sí o no? Luego vamos a tener Javascript.jvm que es una red de prueba que nos monta a la página en un momento, ¿vale? Entonces, si veis, nos da seis cuentas con cien Ethers. Ojalá fueran de verdad, pero no, ¿vale? Entonces, nos da cinco cuentas con las que vamos a poder empezar a probar, ¿vale? Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que cada vez que nosotros interactuamos con blockchain, con un smart contract, siempre estamos identificados como una cuenta, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo claro siempre porque vamos a empezar aquí a hacer el código fuente y vais a ver que si, por ejemplo, no soy el creador del contrato, pues no voy a poder hacer determinadas cosas, etc. ¿Cómo empezamos? ¿Veis bien? Desde atrás, le doy más zoom, ¿veis bien? ¿Vale? Vamos a hacer un contrato que le he llamado mensaje contract, que como os he dicho es muy sencillo, pero porque la finalidad de esto no es que hagamos un producto para forrarnos y no que lo entendáis, ¿vale? Entonces, dentro de nuestro contrato yo voy a querer que se almacenen dos cosas que las explico enseguida. Uno es quién va a ser el owner, ¿vale? Siempre que un contrato se crea, alguien tiene que quedarse como el owner porque si no, ¿quién lo gobierna? ¿Quién lo gestiona? ¿Quién es capaz de destruirlo si se diera el caso o de transferir el dinero del contrato a otro sitio? El owner. Y luego, pues un simple mensaje, ¿vale? Nuestro contrato va a almacenar un simple mensaje. Entonces, vamos a hacer las dos funcionalidades minimax que tiene que tener un smart contract en este caso si queremos escribirle que va a ser dame el mensaje y aquí nosotros lo que vamos a hacer es decirle que es público, es decir, que cualquiera va a poder ver esta función en blockchain e invocarla, que es de tipo view, es decir, que no modifica la cadena de blockchain, no va a hacer un almacenamiento de datos. Esto es muy importante, ¿vale? Porque todas las lecturas en blockchain son gratuitas. Lo que nos cobran son las transacciones que modifican el contenido de nuestro smart contract, ¿vale? Y le decimos que va a devolver un tipo de string, ¿vale? Una cadena de texto que representa un mensaje. Y, pues, lo que tenemos que hacer aquí es, por ejemplo, devolver el mensaje que hemos declarado arriba que inicialmente está vacío. ¿Vale? Como he dicho, hay una cosa que tengo que hacer ahora que es que cuando se construya, ¿vale? En el constructor, este método o este constructor solo se va a ejecutar una vez cuando yo creo mi smart contract y lo despliego. ¿Vale? Cuando estamos desplegando nuestra aplicación solo se ejecuta una vez. Y aquí es donde nosotros tenemos que decir, oye, que este es nuestro smart contract, que es nuestro pequeño niño, vamos a asegurarnos que es nuestro. ¿Vale? Entonces, owner va a ser igual a msg sender. ¿Vale? msg sender. Siempre msg es algo que está disponible en cualquier método de un smart contract, ¿vale? Y sender es quien lo envía. Quien lo envía vamos a ser nosotros que somos los que tenemos el código. Entonces, nos vamos a convertir en el owner en cuanto esto se cree. ¿Vale? Y vamos a decirle por qué no que cuando arranque el mail, cuando arranque el smart contract quiero ponerle un mensaje inicial por defecto. ¿Vale? Entonces, este mensaje inicial por defecto lo vamos a igualar a mensaje. Es decir, nuestro mensaje del smart contract va a ser igual a initial message. Y este constructor aunque parezca raro, pues va a ser public para que lo podamos ejecutar nosotros mismos. Aunque no nos lo parezca estamos cerca de terminar al de picar nuestro smart contract. ¿Vale? Entonces, teníamos una función que devuelve el smart contract y ahora vamos a hacer una que lo sete. De momento gratis y sin verificar de quién es el smart contract. ¿Vale? Vamos a hacer aquí set message vamos a poner que es public y no vamos a poner nada más porque no es de tipo vista ni devuelve nada sencillamente va a tener un parámetro que se llama un mensaje y se lo vamos a almacenar a mensaje. ¿Vale? Ups. Y si no me he dejado nada más este contrato ¿Vale? Debería compilar para la gente técnica que hay aquí veréis que este lenguaje es muy parecido a Javascript solo que es un lenguaje tipado ¿Vale? Entonces bueno pues está compilado a la primera ¿Vale? Entonces ahora es el momento de que nosotros queremos probarlo si os fijáis aquí ya me está diciendo que tengo un objeto es o los colores están muy distintos estamos viendo que tenemos un mensaje contract que ya está compilado y listo para que lo lancemos a la red ¿Vale? Y nos dice que para desplegarlo necesito un initial mensaje porque lo hemos puesto en la construcción de tal manera que hemos visto que cuando vayamos a lanzar este contrato vamos a setear quienes somos y ese mensaje inicial quienes somos en esta plataforma va a venir dado por este selector el primer la primera cuenta que tiene 100 Ethers vais a ver que en cuanto cree el contrato me van a cobrar los fees de la transacción me van a cobrar una cantidad un poquito absurda porque es 0,0 pero vais a ver que me van a descontar ese dinero y yo voy a ser el owner de ese contrato ¿Vale? Entonces vamos a ponerle aquí por ejemplo inicial y le vamos a dar a desplegar como veis aquí ya tengo una instancia con esta dirección en Ethereum que la tengo en memoria ¿Vale? porque estamos en un entorno de prueba donde hemos creado una instancia del contrato y si yo le doy a este mensaje me dice que le he pasado inicial ya está ya tenemos un smart contract es tan sencillo como eso que luego queremos tener uno de 600 líneas porque nuestro negocio es más difícil lo tendremos como el ejemplo de la aerolínea que queremos trastear con algo muy sencillo esto es el ejemplo mínimo de smart contract que podéis tener pero mirad lo que hemos tardado ¿Vale? si yo le digo ahora blockchain Spain y le digo set message aquí tenemos un log ¿Vale? que podéis ver que las transacciones están yendo bien ¿Vale? no da ningún error si veis que no pone error todo va fino porque tampoco es que sea muy ¿Vale? tiene pues temas aquí hexadecimales y si le digo get message pues me dice que blockchain Spain ¿Vale? he hecho una operación de escritura con mi smart contract que eso tiene una transacción que será minada por un miner y se incluirá en un bloque he escrito he hecho historia en Ethereum ¿Vale? entonces ¿cómo podemos hacer otras cosas interesantes? ¿Vale? por ejemplo ¿cómo puedo hacer que solo pueda cambiar el mensaje el tío que creó el contrato? ¿No? muchas veces la gente dice ¿pero esto de blockchain tiene algún tipo de seguridad? si la tiene podemos evitar obviamente que determinados actores hagan cosas maliciosas y malas entonces por ejemplo Ethereum se basa en modificadores para los que sabéis lenguajes de programación un modificador es algo que representa la visibilidad de una función si es pública si es privada si es heredada ¿Vale? entonces aquí Ethereum o sea Solidity debe ser el primer lenguaje que he visto en mi vida que te deja declararte tus propios modificadores entonces yo le voy a decir que un modifier y soner quiere decir que cuando me manden el mensaje yo le voy a decir que el sender como antes que lo mande tiene que ser igual a igual al owner que si os acordáis lo habíamos almacenado cuando lo hemos creado ¿estamos de acuerdo? y aquí le vamos a poner una cosita que os va a despistar un poco pero os la explico enseguida ¿vale? este guión bajo punto y coma es el mecanismo que tiene yo ahora voy a decirle a esto que public y soner yo lo que estoy haciendo es marcar esta función setMesaje como que solo el owner la puede ejecutar y lo que va a hacer sencillamente es tan prehistórico como pasar por aquí y si esto no peta o el requerimiento no falla aquí va a colocar la función de setMesaje ¿vale? digamos que es una especie de marcador para posicionar ahí el código que viene de verdad ¿vale? entonces si yo ahora compilo esto no me ha dado ningún error vamos a ver como si me cargo este SmartContract aquí creo otro yo le voy a dar a desplegar no le he metido un mensaje inicial con lo cual no tiene nada ¿vale? voy a cambiarme de cuenta este pobrecito que le han quitado el dinero de crear el contrato vámonos al que tiene 100 ¿vale? y le voy a decir ahora hola quiero participar ¿vale? y si abrimos aquí el log de transacciones vamos a ver que este señor que no es el owner pues vemos aquí que pone error la transacción se ha revertido al estado inicial ¿vale? con lo cual está teniendo efecto nuestro modificador de que solo el owner puede realizar algo dentro del SmartContract que hemos conseguido protegerlo ¿vale? entonces si nosotros no somos tanto de proteger cosas sino de sacar dinerito pues ahora vamos a poner otro ejemplo de cualquiera que no sea el owner puede meter dinero pero vamos a cobraros un par de ethers para poder participar en nuestra fiesta ¿vale? entonces quitamos el owner y marcamos este set mensaje no sé si lo veis bien atrás espero que sí ¿vale? entonces le vamos a decir que esta función es pública pero ojo ahí que esto me encanta también lo he visto nunca en un lenguaje de programación esto es pagable es decir si quieres ejecutar esto a pasar por caja ¿vale? ¿y cuánto hay que pagar? pues lo que yo quiera poner por ejemplo antes de setear este mensaje le voy a decir que requiero que al igual que tenemos el mgsender por eso os puse antes ese slide tenemos el msgvalue ¿vale? que es ¿cuánta pasta me está mandando el sender? entonces le voy a decir bueno como estoy de oferta hoy voy a decirle que tiene que ser mayor o igual a 2 ether está bien ¿no? en la red de prueba en la otra serían 800 euros para poner hola mundo pero vale vamos a compilar esto no ha fallado y de nuevas vamos a desplegar el contrato ¿vale? voy a poner mensaje inicial hola deploy aquí lo tenemos mensaje hola y ahora el owner también va a tener que pagar porque no hemos puesto que el owner se salve ¿vale? con lo cual si yo le digo vamos a poner aquí el log de transacciones si yo le digo hola de nuevo ¿vale? vemos un error aquí enorme error la transacción se ha restaurado pero como llegamos aquí con todo nuestro poder de ether de 99 vamos a decirle pues 4 ¿vale? y le vamos a mandar 4 etherion que debería repercutirse aquí ¿no? debería de tener luego 96, coma 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 que me los van a quitar para poner un mensaje ¿vale? entonces cuando le de ha ido bien el mensaje es hola de nuevo y tengo 95,9 ether es decir me han clavado 4 etherion para cambiar un mensaje pero es de nuevo enseñaros algunos de los mecanismos que tiene el lenguaje para poder actuar ¿vale? y estos como comentó Julio mapeos un montón de cosas ¿vale? el lenguaje solidity aún tiene que mejorar en cuanto a madurez porque no podemos hacer operaciones como devolver listas a quien nos pregunta no existe tal cosa todavía en la versión estable pero bueno hemos desarrollado nuestro primer smart contract así que ¿cuál es el siguiente paso? ¿vale? nosotros somos desarrolladores de etherion y decimos ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso es asegurarnos de que esto pirula ¿vale? y de que cuando le he puesto que me manden dos éthers no se me haya olvidado poner el mayor o igual o que todo funcione bien entonces aquí es donde cuando entra en juego el desarrollo ¿vale? cuando antes han citado nuestros compañeros de ATE Sistemas Traffel ¿vale? Traffel aparte de una trufa como veis aquí en Wikipedia es este suite con este icono tan chulo que también parece una trufa ¿vale? y es lo que utilizamos los desarrolladores de Ethereum para agilizar o para facilitarnos la vida ¿vale? entonces cuando nosotros hacemos este comando que nos dice aquí la página web Traffelinit él nos genera un scaffolding de proyecto donde nos mete una serie de cosas ¿vale? nos mete una carpeta contracts donde por defecto él nos crea un smart contract que también si lo veis ahora que ya sabéis todo Solidity es muy sencillo ¿vale? y es igual que el que he hecho yo parecido si os fijáis guarda quien es el owner y cada vez que desplegamos algo le dice al sistema oye actualiza que esta gente que lo hace bien porque utiliza nuestro framework está desplegando contratos para que no la vuelvas a pifiar y los despliegues otra vez es decir que si vamos a desplegar dos smart contracts este smart contract este smart contract de migraciones se va a quedar con el índice 2 y cuando volvamos a lanzarlos nos va a decir la has cagado pero estás actualizado con lo cual nos defiende un poco de volver a desplegar smart contracts una copia de smart contract en otra dirección sin que nosotros lo sepamos las migraciones por lo cual yo voy a poder desplegar mi código como veis aquí este fichero se va a encargar de desplegar migrations y este otro se va a encargar de desplegar nuestro pedazo de smart contract de mensajes pasándole como mensaje inicial super mensaje ay perdón vale entonces que es lo siguiente que tenemos que hacer antes habéis visto un vídeo online que tiene un botón de compilar y que es un poco rústico pero que nos viene bien para programar pero ahora entramos aquí en harina vale os enseño una consola la veis bien desde atrás truffle tiene comandos muy útiles como por ejemplo todo lo que tenga dentro de la carpeta de contratos vale compílamelo comprueba que no soy un gañani que funciona entonces le vamos a dar truffle cmd compile vamos a ver que me está compilando los smart contracts da ahí un warning vale porque los de truffle no siguen bien los tutoriales y si os fijáis el contrato que he hecho yo usa constructor pero el que han hecho ellos usa una versión anterior del lenguaje que pone function cuando eso lo han cambiado entonces está cantando pero no el mío el de los que han hecho esto vale entonces ¿qué ocurre con esto? lo que ocurre con esto es que volvemos a las slides un momento ahora que ya sabéis Solidity esto sobra podría obviarlo vale Solidity es un lenguaje de alto nivel orientado a contratos que se ejecuta en la EVM ¿qué quiere decir que se ejecuta en la Ethereum Virtual Machine? no ejecuta nuestros palabras no ejecuta set message get message vale esto se transpila a algo que se llama bytecode que a vista humana es un conjunto de números alfanuméricos que no tienen ningún sentido que son interpretados a bajo nivel por la máquina virtual vale es un lenguaje tipado muy similar a Javascript y lo que quiero que entendáis es que cuando compilamos esto nos da dos cosas que son impepinablemente importantes la primera el bytecode vale esa ristra de códigos que en ningún humano entendemos y que solo por ingeniería inversa podríamos sacar el código original y luego nos da algo humano vale que es el AVI el AVI es el Application Binary Interface que lo que viene a representar es como la interfaz que sí que entendemos por ejemplo hay una operación setMessage que recibe un string hay una operación setMessage que devuelve un string para que nosotros desde Java Javascript o cualquier lenguaje de programación podamos invocarlo vale entonces dicho esto si nos vamos aquí a esta carpeta que nos ha creado la compilación vamos a ver que de mi mensaje contract tengo aquí este AVI vale donde vemos los inputs que recibe el initio del mensaje que no es pagable hay una función setMessage que si es pagable vale y luego tenemos aquí abajo este conjunto de números que llega hasta el final de la pantalla que es el bytecode que es lo que realmente se ha subido a Ethereum vale Ethereum lo que tiene es este bytecode entonces como bien dijeron antes nuestros compis de AT hay un comando que se llama ganache CLI que es esto esto lo que es es una red Ethereum en memoria muy sencillita que nos da todas estas cuentas que veis aquí y que yo por el mero hecho de haberlo tecleado ya la tengo escuchando vale esto que me va a permitir me va a permitir desplegar mis contratos probar que todo funciona bien y testearlos vale entonces si yo ahora mismo por ejemplo le digo travel deploy despliegame todo esto a development ahora os diré por qué development que os tengo que enseñar el tema de os tengo que enseñar el tema de los entornos vais a ver que aunque no entendáis nada que la ventana a la izquierda se va a excitar un poco vais a ver que cuanto le dé la de la izquierda va a empezar a ir y es que está recibiendo transacciones ahí lo tenéis vale y ahí tenemos a la derecha todas las direcciones o resultado de las transacciones de haber desplegado todos estos contratos vale como me aseguro de que cuando yo vaya a desplegar esto ahora en la red de verdad y vaya a empezar a consumirlo la gente esto esté bien tenemos test vale tenemos los test y esto en lenguaje humano a ver os lo voy a intentar vale para la gente que no somos técnicos voy a intentar explicarlo si me deja hacer no me deja hacer zoom porque vale bueno entiendo que lo veis bien vale eh que debería testear ahora que hemos hecho este smart contract juntos que debería testear este smart contract me llevo el ratón para hacer aquí pues lo que debería testear son dos cosas la primera que cuando se crea tengo mensaje por defecto es algo que nuestro negocio nos han dicho ¿no? cuando queremos un smart contract tiene que tener un mensaje extrapolar esto a todas las necesidades que tengáis en vuestro negocio de cosas muchas más complicadas pero bueno es absurdo pero es un requisito ¿no? entonces ¿cómo podemos testear esto? pues si vemos aquí lo que pone cada vez que veáis esto ¿vale? de await mensaje contract deployed gente no técnica quiere decir que me entregue este framework la dirección donde yo he desplegado este smart contract porque quiero probar contra él ¿vale? entonces aquí le digo oye llámame al mensaje al get mensaje llámamelo de donde lo tengo desplegado y asegúrame que el mensaje que tiene puesto es el que le dimos de comienzo que es super mensaje ¿vale? dame un segundo que me voy a cerrar esto y luego otra cosa muy importante es que debe almacenar el mensaje cuando el valor de ET requerido es ok y además vamos a comprobar que el balance del balance del smart contract sea el que dicen se me ha olvidado enseñaros una función que se me ha olvidado de despiste que sería por ejemplo un contrato es como una cuenta de una persona que recibe y entrega dinero ¿vale? un contrato tiene un balance interior entonces ese dinero que estamos mandando esos dos ETER que mandamos por cambiar la cadena se queda en el contrato y nosotros podemos ¿vale? os lo enseño aquí en un momento nosotros podemos get balance podemos ponerle a la gente una función ¿vale? get balance como hemos visto de tipo público es solo de tipo vista porque no modifica nada y devuelve un entero de 256 de longitud ¿vale? y aquí lo único que tenemos que decir ¿vale? aquí me va a dar un warning porque hay que hacerlo de otra manera pero por ahorrar tiempo voy a poner disbalance ¿vale? entonces si hago esto me lo va a dar en la unidad de ETER que se utiliza por defecto que es el WAI el WAI es 1 por E a la 18 ETH lo cual es para manejar las cantidades es un poco feo entonces lo divido entre 1 a la 18 para que me lo dé en ETH ¿vale? me lo va a dar en ETH y lo vais a ver rápidamente a ver que tengo un error muy bonito era esto me falta una S ¿vale? ahora sí lo voy a desplegar muy rápidamente voy a borrar este ¿vale? voy a desplegarlo y le voy a decir que le mando 5 ETH para poner el mensaje hola ¿vale? me los ha quitado no, no me los ha quitado hace esto de hecho ha fallado y ahora sí que no sé por qué ah, porque este no era a ver a ver no sé si lo había hecho ahí vamos a ver le mando 5 ETH ¿vale? ayudarme ahora que sabéis también aquí ¿vale? hola y si le doy a GetBalance aquí lo tenemos ¿vale? me acaba de decir que mi Smart Contract tiene 5 ETH ¿vale? y esto está muy bien para poder controlar nosotros cuando hagamos caja ponerle un isowner como habéis visto y poder controlar cuánto balance tiene nuestro Smart Contract con lo cual si volvemos al test una de las cosas que queremos testear es oye mensaje de Smart Contract si yo te mando 3 ETH y te mando un mensaje que hemos definido como Blockchain Spain cuando esto se haga quiero que me lo recuperes y quiero que me recuperes el balance y quiero que me asegures que el mensaje que han establecido es este target mensaje que viene a ser Blockchain Spain y quiero que me asegures que el balance es 3 ¿vale? ya hemos cubierto 3 necesidades de nuestro Smart Contract ¿cómo puedo probar yo esto? de nuevo con nuestro amigo a la trufa Truffle Test nos va a levantar un servidor de memoria nos va a compilar el Smart Contract otra vez y va a petar ¿por qué va a petar? porque no he levantado ganache darme un segundito y Network y lanzo el test ¿vale? veis que le está enviando cositas y aquí lo vemos que aunque da un warning de que ha tardado un poco ha pasado los dos test ¿vale? no sé si lo veis bien los dos test que yo tengo que cubrir en mi Smart Contract de 20 líneas porque no tiene más están cubiertos entonces ¿qué viene ahora? pues lo que viene ahora es que el equipo de desarrollo todos vosotros y yo somos unos fenómenos por haber hecho este Smart Contract disruptivo y lo vamos a desplegar en la red de verdad o sea la vamos a desplegar en una red en la que si pudierais apuntar tan rápido como se va a ver aquí el hash lo podréis ver en vuestro ordenador ¿vale? entonces vamos a partir de cero ¿cómo creamos una cuenta de Ethereum? ¿vale? una cuenta de Ethereum lo podemos hacer en modo friki desde la línea de comandos utilizando KED ¿vale? porque al final es criptografía offline tú puedes tener una cuenta de Ethereum en una servilleta ¿vale? te la puedes guardar en el bolsillo y vivir con ella tres años hasta que esa cuenta de Ethereum no tenga una transacción en Ethereum no existe la tienes tú en tu bolsillo si alguien se equivoca y mete dinero en la dirección de tu servilleta pues tú eres el propietario de ese dinero ¿vale? pero tener en cuenta que esto no es como darse de alta en Gmail tú tienes un protocolo de cifrado que te ha dado la clave pública y la privada de una cuenta pero hasta que esa cuenta no interactúe en blockchain no existe ¿vale? entonces la manera más rápida de acercaros cómo podéis crear una cuenta y no recomendada a la vez ahora os explico por qué es con las palabras mnemonic ¿vale? hay un protocolo de encriptación que se llama BIP39 que lo que ha intentado es acercar un poco blockchain a la gente de a pie y en vez de darle ese pedazo de churro de clave privada le da 15 palabras tres lomo persona trufa fiar pues oye ventajas para la demo muchas porque me va a ser muy cómodo compilar las palabras desventajas que un día las estés manejando en tu ordenador y tengas un virus y te hagan un pantallazo ¿vale? y te cojan esas 12 palabras ¿qué hacen estas 12 palabras? bueno 15 ahora mismo tal y como está configurado si yo configuro la red en la que quiero que me den cuentas como aquí Ethereum me va a dar todas las cuentas que yo quiera aquí las tenéis ¿vale? me ha dado todas estas pero podría llegar hasta 500,000 todas las cuentas que quisiera que me dé yo me voy a quedar con la primera ¿vale? y vamos a hacer una cosa la vamos a convertir en una cuenta de verdad en un momentito hay un concepto en Ethereum bueno y creo que también en Bitcoin que se llama Faucet Faucet se escribe ¿vale? son páginas que nos recompensan con dinero por hacer determinadas acciones por ejemplo puede ser dinero de la red de verdad y a lo mejor te dan 15 céntimos por clicar en un anuncio ¿vale? en este caso yo voy a usar un Faucet de una red que es la de verdad que es la de Ethereum pero es la de prueba es decir donde mi dinero no vale un duro y me van a dar ahora 18 Ethers pero son de mentira ¿cómo funciona esta página? esta página la podéis poner aquí si alguno la queréis apuntar es faucet.rinkevi.io como desarrolladores podéis acudir aquí y lo único que nos dicen es para evitar que nos peten el sistema los bots tenéis que publicar vuestra cuenta en una página de una red social y poner aquí el link y en cuanto eso lo hagamos vamos a ver que nos dan dinerito fresco ¿vale? entonces me voy a venir a Google Drive esto no lo abro desde el 2002 voy a poner aquí mi cuenta que la acabo de copiar la hemos hecho juntos ¿vale? si queréis podéis quedarosla luego porque lo van a grabar para hacer pruebas y voy a coger este enlace y le voy a decir aquí a esta página de faucet le voy a decir oye este es mi hipervínculo dame 18 Ethers ¿vale? entonces esto joder venga hombre me va a poner el coche esto es vehículos pesadilla ¿eh? oh venga gracias Google me queda otro ¿vale? mirad aquí sale mi careto y me dice funding accepted for Carlos Landeras ya podemos empezar a verificar todo ahora estamos en el mundo de verdad ya no estamos en el mundo de Vertina ¿vale? hay una página web que se llama E3 Scan que es una de las páginas más interesantes de Ethereum que hay aquí podemos monitorizar todo podemos ver en las cuentas estas de los hackers que piden dinero en Ethereum podemos ver las cuentas de la ICO esta que se equivocó al ejecutar un smart contract y mandó 500.000 euros a una cuenta que no es de nadie pues aquí está todo el cotilleo ¿vale? entonces yo voy a coger mi cuenta y la voy a pegar aquí arriba a la derecha podemos meter cuentas, contratos, transacciones todo es una página inteligente y aquí vamos a ver que tengo todavía no se ha minado no me dejes mal a ver espérate esta cuenta ha puesto que funding correcto ¿no? estará minando esto ¿cierto? muchas gracias se estaba enseñando E3Scan E3Scan es la red principal ¿vale? pero tenemos la red de test muchas gracias a la que lo gritó por ahí luego te invito a algo que es Rinkeby ¿vale? Rinkeby es una de las redes una de las redes donde podemos testear ¿vale? entonces aquí sí que sí que cuando pegue mi cuenta vemos que tengo 18,75 flamantes Ethereum es de mentira pero ya tenemos una cuenta con la que podemos desarrollar ¿vale? y esta misma página de prueba de Rinkeby es la misma que la página de verdad ¿vale? entonces ¿qué vamos a hacer ahora? os voy a enseñar cómo configuramos entornos dentro de Truffle esto es una página de configuración de entornos ¿vale? este de aquí es la red donde estaba haciendo pruebas hasta ahora pero la siguiente es desplegar en Rinkeby con nuestras palabrejas estas 12 palabrejas son palabrejas de otra prueba que he hecho vamos a coger las del mnemonic que nos han creado estas cuentas ¿vale? tres lomo persona trufa y las vamos a pegar aquí ¿vale? una cosa muy chula que tiene Truffle es que nos permite saber qué networks tenemos dados de alta en qué redes en cada momento entonces ahora mismo nos dice que en una red desconocida está desplegado mensaje contract y migrations que es nuestra red de prueba y que en Rinkeby no hay nada ¿vale? entonces ahora vamos a desplegar en la red de verdad y no solo eso vamos a hacer muchas más cosas pero vamos a empezar por aquí ¿vale? le voy a decir que me despliegue este smart contract en la red de Rinkeby y aquí es donde voy a necesitar que alguno me ayudéis a contar chistes o hagáis preguntas porque esto se tiene que minar ¿vale? son tres transacciones lanzar el lanzar el smart contract de migraciones lanzar el smart contract de mensaje contract este que nos hemos hecho juntos y esperar a que esto se mine ¿vale? con lo cual ¿hay alguna pregunta? ¿alguien quiere preguntar algo? tengo ¿se ha acabado? no me digas madre de Dios pues nos hemos quedado a lo mejor no tengo tres de cortesía sí, venga que es muy rápido vale por lo menos que veamos este smart contract en la red de verdad es que esto es lo que tiene el blockchain que tarda la red de verdad tarda ¿vale? entonces bueno ya nos ha desplegado migrations vamos a ir adelantándonos rápidamente vamos loco vale vale si cogemos la cuenta con la que hemos hecho funding de dinero y la metemos en etrescanderlink y vamos a ver que ya nos empieza a cantar que ha mandado transacciones de creación de contratos ¿vale? aquí lo tenéis contract creation ¿vale? y otra que tiene pendiente de minar que es la que me está haciendo perder la paciencia ¿vale? está en ello ya cinco segundos vamos hombre esto sabía que pasaría pero aquí no puedo hacer yo nada por fin ¿vale? entonces nosotros ya tenemos aquí nuestro contrato nuestro mensaje contract que es este de aquí ¿vale? y si lo copiamos vamos a poder hacer una cosa muy interesante que bueno no me va a dar tiempo yo creo a no ser que me den un diez segundos más que es tengo aquí este contrato ¿vale? y mirad lo que puede ver la gente la gente este no es ah sí mira pues mira me lo he ahorrado por ser un tío que hace pruebas en casa si subimos el código ¿vale? aquí en esta parte de aquí no vemos el código fuente ¿vale? lo que vemos es el bytecode y es horrible porque claro nosotros a lo mejor si queremos tener un poco de privacidad pues genial porque es para nosotros pero si queremos que la gente se fíe de nosotros tiene que estar el código verificado ¿vale? si os fijáis lo que dice aquí es contract source verified similar match ¿vale? me está verificando el código fuente porque hay un código igual que fue verificado anteriormente fui yo esta mañana ¿vale? entonces ¿qué ocurre? ya está aquí el código y no solo eso al tener el código le estamos dando permiso a la gente de usar la pestaña de leer el contrato y aquí vemos el resultado que cualquiera puede acceder de lo que tenemos ¿vale? y como tengo yo aquí ya he hecho el comando tengo un comando hecho para lanzar un mensaje ¿vale? en la red de Rinkeby y ya lo dejo aquí Rinkeby tengo el mensaje hola a todos blockchain Spain ¿vale? el comando set message que es un script que si alguien quiere verlo luego os lo enseño pero es muy parecido al de los test yo le doy y cuando esto termine esta transacción termine vamos a ver todos aquí está en ello using networking esto me va a dar un hash de una transacción si yo refresco aquí vamos a ver que aquí va a poner ¿cuánto pusimos? dos dos setters ¿no? vamos a poner en el get balance que alguien ha pagado dos setters y aquí va a poner super blockchain Spain o como era hola a todos blockchain Spain y si no pues me vais a tener que creer vale ha terminado ha terminado vale entonces cuando esta transacción se mine ahí lo tenéis vale con lo cual hemos llevado nuestro código del inicio que nadie entendíamos a la blockchain de test pero que si lo desplegáramos contra la de verdad tendríamos que tener currency de verdad pero el mecanismo sería el mismo y hemos hecho un smart contract que la gente puede leer e incluso interactuar por ejemplo con esto y ya cortó vale aquí en el great contract tú te puedes conectar con este con este esta extensión que se ha quedado muerta para la demo vale pero tú metes tu clave y cuando yo le diera aquí a nuevo mensaje y le doy al intro a mí se me levanta esta ventanita y me dice te piden tres ethereum para cambiar un mensaje ¿quieres hacerlo? sí y estaríamos llegando al usuario de manera super sencilla para poder interactuar con un contrato vale y perdonad por la tardanza y la demora pero bueno hasta aquí hemos llegado muchas gracias aplausos 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 aplausos